...encontrar en Ay Papá. No te pierdas una hora de buena música y la mejor información grupera. La independencia de México fue resultado de un complejo proceso político. Proviene de su breve pasado monárquico y del perviviente republicano, así como el cotidiano proceso de formación del Estado Nacional. Hoy, México es una nación libre y soberana. La independencia de México El 15 y 16 de septiembre simbolizan la fiesta patria de independencia. ¡Viva México! El 15 y 16 de septiembre simbolizan la fiesta patria de independencia. Y los últimos para usted, totalmente en vivo, desde la Plaza de Armas, en el corazón de Zacatecas, capital. Erandy Moreno, tiene para usted los avances de este primer bloque informativo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, director. ¿Cómo estás? Saludando con muchísimo gusto a toda nuestra audiencia, que a través del 44.1 de Televisión Abierta, ya nos acompañan de igual manera a quien a través de Canal 11 de Cablecom están al tanto de la información. Dando también una cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de redes sociales, completamente en vivo, a través de Facebook, allí en NTR Televisión. De igual manera nos encuentra en Twitter, arroba NTR Televisión, en nuestro canal de YouTube, NTR TV. Y por supuesto, para tener mayor cercanía con todos ustedes, a través de su teléfono celular, vía mensaje de texto o WhatsApp al 492-146-3945. Vamos rápidamente a dar un avance de lo que será la información local. Y es que justamente es en Zacatecas, donde presentan iniciativas contra la corrupción. En temas de municipios, allá en Tlaltenango, sin acceso por elevación de arroyo Tildío. Nos vamos con información nacional, y es que siguen a la deriva cadáveres de Jalisco. En temas internacionales, tumba polémica a jefe de espionaje alemán. Y muchas otras cosas más, para que no se lo pierda también, le tenemos lo más viralizado en las redes sociales. Director, regresamos con usted. En su segundo informe de gobierno, Alejandro Tello Cristerna presentó, advirtió, adelantó, que presentaría ante la actual legislatura iniciativas de ley muy importantes. En sesión ordinaria, diputados de la 63 legislatura leyeron ante el Pleno las iniciativas que el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, les entregó durante la presentación de su segundo informe de labores. Las propuestas del titular del Poder Ejecutivo Estatal tratan sobre reformas al Código Penal de Zacatecas en disposiciones como el combate a la corrupción, Malquetello Cristerna calificó como urgente de atender. Al Código Penal se añadió un octavo título referente a los delitos relacionados con hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por funcionarios, que incluyen a cualquier persona que tenga un cargo en la administración pública de los tres órdenes de gobierno y en los organismos autónomos. Más información en el diario NTR. Y mire usted la nota que le voy a pasar a continuación. En el país se realizan foros. No podemos dejar a los maestros. Zacatecas no es la excepción. El día de hoy en el campus siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas se realizó, se realizó un foro, un foro educativo. Pero, ¿qué cree usted? Pues inició totalmente caótico. Le voy a pasar las imágenes para que usted lo aprecie. No podemos dejar a los maestros solos. Por eso... ¡Adiós! 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 Por eso celebro que para la realización de este foro se haya convocado a maestros, a madres y padres de familia. Por la educación tenemos nuestra voluntad y como un mejor este presidente y el mundo de los presentes y la fuerza de la paz y la fuerza de la paz. Consigo gritos, empujones, al grito de fuera Ateyo. Fuera Ateyo recibieron las asistentes al gobernador del Estado, todas las autoridades estatales, Gemma Mercado, la Secretaria de Educación en el Estado. Fueron abucheados por los asistentes, principalmente compuestos por maestros. También la líder sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue abuchada. Se escuchó música de viento, se dice en el auditorio. Todo el mundo estaba inconforme, gritos, porras. Aquello dejó de ser por un momento un foro y se convirtió más bien en una especie de mitin. Más tarde, el gobernador del Estado tuvo que salir de ese lugar. Pretextaron los representantes del gobierno estatal que tenía algunos asuntos ya agendados con anterioridad. Todo parece indicar más bien que el ambiente no era muy propicio para que mantuviera su presencia en ese lugar. Al final del evento, el representante federal, Esteban Moctezuma, quien está propuesto por Andrés Manuel López Obrador como próximo secretario de Educación Pública en el país, fue recibido, él sí, con aplausos. ¿Por qué? Porque dijo que se cumpliría el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador de echar abajo la reforma educativa. Los ahí asistentes, al escuchar esta confirmación de parte de quien será secretario de Educación, aplaudieron, esta vez sí, ovacionaron al representante federal. Así fue como transcurrió el inicio de este foro sobre educación en el Estado de Zacatecas. Paso ahora a otra información. Hemos dado cuenta de este asunto desde hace algunos días, las quejas de los familiares, de las víctimas, de la violencia que lamentablemente crece en el Estado de Zacatecas y desde luego también en todo el país. Bueno, pues se había dicho que estas víctimas, estas personas se habían quejado del maltrato, la desatención de las autoridades. Buscamos a Fabiola Torres, ella todavía secretaria de Gobierno en el Estado de Zacatecas. Digo todavía porque se anunciaron cambios y muy probablemente una de las primeras que se va es ella. Bueno, pues ella dio declaraciones para NTR y esto es lo que dijo respecto de este asunto de la desatención a los familiares de desaparecidos en Zacatecas. La secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, reconoció que no se había reunido con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, sino hasta en la gira que emprendió por el Estado de Zacatecas el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez. Justificó que, en cambio, ha tenido muchos encuentros con las organizaciones de defensa de las mujeres, pero reuniones con desaparecidos no se han tenido. Contrario a lo que declararon familiares de las víctimas, el funcionario federal y la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos. Además, enfatizó la instrucción del gobernador Alejandro Tello Cristerna, donde asegura que las víctimas se han sentido atendidas en todo momento. No se han ignorado los casos en todo momento. Tanto la Fiscalía como la Secretaría General de Gobierno hemos estado atentos, hemos atendido a los familiares en los casos donde lo han solicitado, los hemos atendido. Hay sensibilidad y entiendo que su molestia, entiendo su insatisfacción, porque finalmente no han podido recuperar a su familiar y no saben qué ha pasado con su familiar. ¿Antes de este primer acercamiento usted ya se había reunido con algún colectivo? Con los colectivos no. Nos hemos reunido con los colectivos por las situaciones de feminicidio, la de violencia de género. Con eso sí hemos tenido constantemente muchas reuniones, pero con reunión, así como desaparecidos, no habíamos tenido una reunión con los desaparecidos. Se han atendido en los momentos cuando lo han solicitado, cuando han solicitado audiencia con el gobernador, el gobernador también los ha atendido, la secretaria los ha atendido y hay una carpeta de investigación en la Fiscalía. Sobre las acusaciones que hicieron las familias de las víctimas de involucramiento de autoridades estatales en casos de desaparición, la funcionaria estatal respondió que no se tiene ningún comentario al respecto y de nueva cuenta refirió que esto corresponde a la Fiscalía. Asimismo, desconoció si tienen detectados focos rojos de desaparición de personas en el Estado, dado que argumentó, carece de datos exactos sobre los casos y una vez más refirió que esto se encuentra en la Fiscalía. Con información de Lorena Gutiérrez, NTR TV. Pues a decir verdad, no queda muy claro qué es lo que ha estado sucediendo. Todo parece indicar que en efecto se confirma que ha habido desatención. El gobernador del Estado exigió a sus funcionarios mayor sensibilidad en este asunto. A ver si con los cambios viene esta sensibilidad hacia asuntos como este. Dejamos abierto el beneficio de la duda. Por otra parte, trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas denunciaron hostigamiento e irregularidades en la rescisión de sus contratos tras el cambio de administración. El argumento que les dieron para sacarlos de la presidencia es que se requieren las plazas para cumplir los compromisos políticos, así les dijeron, del nuevo alcalde Ulises Mejía Aro de Morena. Una de las afectadas, Cecilia Rubalcaba, precisó que aproximadamente 200 trabajadores enfrentan este problema. Aseguró que las autoridades pretenden despedirlos de manera verbal, sin ningún documento de por medio y les están ofreciendo liquidaciones menores a las que estipula la ley bonita izquierda, dirían por ahí. Además, dijo que le desactivaron el checador del personal, con lo que afectan a los más de 1.500 trabajadores que se encuentran aún en servicio. La encargada de comunicación social, Nancy García, refirió que la postura del Ayuntamiento respecto a esta problemática sería dada a través de un comunicado de prensa, es decir, pues se zafó del problema. Pues ahí está la denuncia de los trabajadores. Dicen que han sido tratados con... Se entiende, nos dijeron, en ETER se entiende que haya cambios de personal, pero lo que no es aceptable, dicen ellos, es la hostilidad, los malos tratos y la prepotencia que se presentan ahora en el gobierno ya procedente de Morena, en la capital del Estado. En otra información, digamos, más agradable, el grupo Modelo, este importantísimo grupo económico, inauguró la expansión de su maltera, con la que aumentará la producción 135% y convertirá la sede de la compañía en Zacatecas en la maltera más grande del país. El gerente general de la planta, Rafael Eduardo Sánchez, informó que con la expansión se beneficiará a más de 3 mil familias zacatecanas dedicadas al cultivo de cebada y dijo que el próximo año podría aumentar la producción en 145 hectáreas más. aclaró que ante la preocupación por el cuidado del agua en la zona, Grupo Modelo se rige por los procesos de certificación de calidad y cuidado al utilizar sólo 4% del agua concesionada, además de aplicar con los grandes agricultores la tecnificación de riego en sus tierras. También en las instalaciones de la cervecera se celebró esta mañana hacia el filo del mediodía, el Día del Agricultor. Bien, y le comento también que este martes arrancó la Semana Nacional de Salud. Esta está dedicada especialmente a la adolescencia en el estado de Zacatecas con el objetivo de informar y prevenir riesgos como el embarazo, la violencia en pareja, problemas de adicciones, entre otros. Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud, dijo que del 17 al 21 de septiembre se brindará información en secundarias de todo el sistema de educación media básica en el estado. En la Semana de Salud los jóvenes recibirán trípticos para que conozcan sobre distintas enfermedades como las de transmisión sexual, trastornos alimenticios, prevención del embarazo y patrones o signos para detectar la violencia en el noviazgo, así como de los daños que pueden causarles el alcohol y las drogas en estas edades tempranas. Enhorabuena por la realización de esta jornada, de esta campaña de salud entre los adolescentes. Eranti Moreno ya tiene para usted los avances del siguiente bloque informativo. Por supuesto, director, para seguir invitando a toda la gente que nos siga en esta transmisión completamente en vivo a través de Facebook NTR TV y por supuesto desde la comodidad de su hogar. Vamos a dar un adelanto de lo que será la información de municipios allá en Fresnillo. Revisarán nómina a fondo. Nos vamos también hasta Jerez donde reciben la administración con poca deuda. Y en Río Grande regularizan a menesterosos. Todo esto al regreso para que no le cambie la pausa, es breve. Aún recuerdo cuando tenía la libertad de salir por las calles con tanta tranquilidad. Me iba con mis amigas a tomar un café y sin ningún problema podía regresar sola a casa. No importaba mi aspecto, mi ropa, ni siquiera la hora. Cuando regresabas a casa se veían los niños jugando en las calles. Nos cuidábamos unos a otros. Hoy eso quedó atrás. La paz se ha ido. Hoy tenemos miedo de ser violentadas, abusadas y asesinadas. Hoy no quiero ser encontrada en una fosa. Hoy no quiero pensar que alguien se llevó a mis hijos. Hoy no quiero vivir la desesperación de una madre dolida. Basta ya de tanta inseguridad. Zacatecas, joya del barroco virreina. Ciudad labrada en roca, plantera y plata al golpe contundente del artesano. Tierra de fe. Mezcla de razas y cultura milenaria. Zacatecas, caminarte es renacer en cada uno de tus callejones. Descubre y enamórate de una ciudad hecha poesía. Si te gusta la variedad en información del mundo del espectáculo y pasar un rato agradable, contigo es el programa de revista que no te puedes perder. Tenemos para ti entrevistas, reportajes de interés y los temas y videos que aprenden a diario las redes sociales. Ven, queremos estar contigo. ¿Quieres conocer los secretos del arte culinario y darle ese toque para seducir a los tuyos con el mejor sabor? Entonces no te puedes perder de Rechupete, programa en el que el Chef Almaguer te mostrará las formas, colores y sabores de la cocina tradicional y gourmet. El agua es uno de nuestros recursos vitales más importantes. Cuídala. Con algunas medidas puedes hacer un uso responsable de este vital líquido. Uno, al momento de bañarte, coloca una cubeta en la regadera y recolecta el agua fría que brota antes de que el agua caliente salga. Con esta agua podrás lavar ropa, regar plantas o lavar trastes. Dos, usa el agua reciclada de la lavadora para barrer banquetas o lavar baños. Tres, coloca una botella plástica con agua dentro del depósito del inodoro para que use menos agua en cada descarga. Cuatro, al momento de lavar tu carro, usa una cubeta de agua en lugar de la manguera y trata de hacer el menor gasto de líquido. Con estas sencillas prácticas, reduciremos el nivel de consumo de agua por habitante. Cuidemos el agua, es nuestra responsabilidad. La independencia de México fue resultado de un complejo proceso político. Proviene de su breve pasado monárquico y del perviviente republicano, así como el cotidiano proceso de formación del Estado Nacional. Hoy, México es una nación libre y soberana. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las transfusiones son benéficas para tu salud y con tu aportación ayudas a alguien que lo necesita. Asiste al centro de salud más cercano o directamente al banco de sangre. Ahí se te informará cuáles son los sencillos pasos para convertirte en donador. Dona sangre y regala vida. En la información de los municipios nos vamos ahora a Fresnillo, donde el presidente Saúl Monreal reconoce que no tiene claridad, todavía no sabe exactamente cuántos trabajadores son los que laboran en ese ayuntamiento. Pues resulta que tampoco sabe cuánto, obviamente, cuánto habrá de erogar su administración en lo que resta del año por concepto de salarios. Por ello, Saúl Monreal consideró necesario realizar una revisión de la nómina, una revisión a fondo de la nómina, tarea que ya encargó al tesorero para verificar el número real de trabajadores, tanto de confianza como asimilables al salario y sindicalizados. Lo anterior, debido a que hay confusión, así lo dijo, ya que de acuerdo con algunos listados, se tienen contratados mil 750 trabajadores, de los que 700 son eventuales y tras un primer análisis se determinó que sólo estaban registrados 390. De modo que sigue ahí pendiente este asunto de la definición de con cuántos trabajadores cuenta o va a contar Saúl Monreal para su administración los próximos tres años. Y después de Fresnillo nos vamos ahora hasta Tlaltenango, la bella Tlaltenango. Le recuerdo, además, aprovecho para decirle que estamos en este momento enlazados en vivo con Radio Cañón, la radiodifusora favorita de Tlaltenango, parte también del sistema NTR Medios de Comunicación. Pues allá en Tlaltenango, las lluvias siguen causando estragos. Desde la noche de este martes, habitantes de la comunidad de San Juan Atlisco, perteneciente a Tlaltenango, se quedaron sin acceso debido al crecimiento de los ríos. Esta es la información. Nos encontramos en lo que es San Juan Atlisco, estamos cerca de lo que es el fraccionamiento de la haciendita, en donde, bueno, estamos, se puede observar lo que es el arroyo del Pildío, en donde este, bueno, pues, cauce lleva bastante agua y, pues, se ha visto muy incomunicada la gente, sobre todo para cruzar. La gente que ha intentado, pues, obviamente lo hace con camionetas o con otro tipo de medio de transporte, pero caminando, pues, es imposible, sobre todo por el cauce y la corriente tan grande que lleva ahorita, lo que es la cantidad de agua en esta temprana de lluvias, que, por cierto, pues, aún se siguen registrando las precipitaciones y no es el fraccionamiento. La gente no tiene vehículos, la mayoría no tienen, pues, tiene que pasar caminando. Oiga, ahorita en la corriente estamos viendo que lleva bastante agua, oiga, es muy peligroso, o sea, que se los lleve a la corriente, o no ha habido algún accidente, alguna persona que se ha intentado ahogar o algo. No, no, ahorita hasta el momento no. Pero ayer, ayer, el arroyo creció hasta aquí, mire. ¿Se imagina? ¿Qué va a pasar así? ¿Qué va a pasar? ¿Le han pedido a las autoridades algún puente o algo para poder, pues, pasar por el lugar? Se les ha pedido y lo han prometido como siempre. Pues, al final, usted sabe que pasan las administraciones y yo no sé qué sucede. Así está la crecida de los arroyos allá en Tlaltenango y las quejas de las personas de allá, los habitantes, pues, frecuentes. Van con las autoridades municipales y comúnmente, pues, no les hacen caso. Qué bueno que no ha habido ninguna desgracia que lamentar, pero, de nueva cuenta, desde aquí hacemos un llamado a las autoridades para poner atención y evitar cualquier tipo de desgracia. Ahora vamos a Jerez. Ahí en Jerez, fíjese usted que en las arcas municipales se dice que solo hay 190 mil pesos. Imagínese usted, con eso se encontraron las nuevas autoridades. Estos 190 mil pesos corresponden a ingresos propios y de participaciones estatales. Además, cuentan con la fabulosa cantidad de un millón 421 mil pesos. Un municipio tan importante como es el de Jerez. Además, hay cheques por cobrar por alrededor de 350 mil pesos de trabajadores que no aceptaron su finiquito. Hay un disponible para pagar cinco trabajadores que demandaron a la presidencia, pero que además, fíjese usted, pues, deben de ser reinstalados. Según las autoridades del lugar, los pocos recursos existentes y las demandas laborales serán un fuerte golpe para las finanzas, ya que incluyen el pago de salarios caídos. Debo decirle, además, que esta situación que se está viviendo en Jerez se vivirá también en la mayor parte de los municipios del estado de Zacatecas, donde los conflictos laborales con trabajadores por sus derechos salariales van a ser despedidos, van a ser una pesada carga para las nuevas administraciones municipales. Y ahora vamos a Río Grande. El secretario de Gobierno, Sergio García Castañeda, el secretario de Gobierno en aquella demarcación, anunció que regularizarán a todas las personas que piden dinero en la calle. Mire usted, esta nota está realmente bastante curiosa. Así como a los limpiabrisas y a quienes suben a los camiones a cantar, con la finalidad, dijeron las autoridades de Río Grande, de ordenar toda actividad comercial en el municipio, incluidas estas, la de los limpiaparabrisas, la de las personas que suben a los camiones, en fin, van a tratar de regularizar a todo mundo. Eso es lo que dicen. Además, hay gente que vive de eso, que ha adoptado, fíjese usted, el limosneo se dice como modo de vida, porque en verdad deja dinero. Y lo único que pretende la autoridad es que haya un orden comercial, por lo que no se otorgarán permisos solo porque se soliciten, sino que primero se realizará un estudio socioeconómico para constatar que pedir limosna para esas personas es absolutamente necesario. Así lo dijeron, fíjese usted, ahora van a tratar de poner en orden hasta las actividades comerciales que realizan los limosneros en Río Grande. Resulta bastante curiosa realmente esta nota. Me dicen que ya tenemos en la línea a Cukis Hernández, que nos trae información ahora sobre el río Juchipila, ¿verdad, Cukis? ¿Qué pasa? Sí, muy buenas tardes, director. Buenas tardes a todos. Sí, mire, tenemos información justamente del río Juchipila, y fíjese que contrario a lo que ocurre en Tlaltenango con la crecida del arroyo El Pildío, sobre este río, autoridades de protección civil informaron que el nivel disminuyó un metro, lo que permite descartar por el momento un desalojo emergente de los habitantes que se ubican en las zonas bajas de la cabecera municipal y comunidades. No obstante, los niveles del río continúan siendo altos, y de seguir las lluvias durante el transcurso de este día, las autoridades están preparadas y alertas para un posible desalojo de unas 20 personas que habitan en una zona de riesgo. Digamos entonces, Cukis, que la naturaleza ha dado una especie de respiro, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que las autoridades y los pobladores de aquel lugar se descuiden. Sí, así es. Lo que pasa es que sí han, como vemos, las lluvias han estado muy constantes, entonces el nivel del río había subido, pero pues les dio ahí una buena noticia de que bajó tan solo un metro, solamente que sí existe el temor de que si, por ejemplo, esta tarde llueve, entonces habría que desalojar a estas personas. ¿Y existe previsto un operativo? ¿Las autoridades tienen alguna claridad de cómo realizarlo? No dicen exactamente cómo lo realizarán, pero sí dicen que la población está advertida sobre las medidas que hay que tomar, que es precisamente que estén atentas a lo que se anuncie en las próximas horas y pues seguramente tendrán albergues ya listos para llevar a estas personas. Se habla de que serían 20 personas las que estarían desalojándose, incluso hay una comunidad que se llama El Caracol, donde viven cuatro familias que representarían unas 15 personas que hasta ahora por el río están incomunizadas, fíjese, nada más, pero según las autoridades no hay riesgo de que permanezcan en sus viviendas. Pues esperemos, esperemos que así suceda. Pongamos atención a este tema, Cukis, revisemos en las distintas dependencias de protección civil de los municipios si existen planes precisos al respecto de este tipo de contingencias. Muchas gracias, muchas gracias Cukis Hernández por esta información. Y Herande Moreno ya tiene listo el avance del siguiente bloque informativo. Efectivamente, y además del avance es importante conocer también cómo estará el clima. Le adelanto que continúan las lluvias en Zacatecas para que no guarde el paraguas. Y es justamente el Servicio Meteorológico Nacional quien nos dice que para este 19 de septiembre la circulación de baja presión del Océano Pacífico favorecerá oleajes de 2 a 3 metros de altura, esto en las costas de la región de Baja California Sur y también en Sinaloa. Habrá tormentas intensas en Sonora y Chiapas, lluvias fuertes en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz. Habrá también lluvias en Campeche y en Yucatán. En Ciudad Juárez con 24 grados, Durango con 25, Mazatlán con 32, Matamoros 34, aquí en Zacatecas con 21, Cuernavaca con 27 y Huatulco con 32. Por ahí vemos pues habrá bastante nubosidad y en algunos estados estas precipitaciones. Nos vamos ya también con el avance de la información nacional y es justamente pues mucho que aprender de los desastres naturales. En temas internacionales, culpa de injerencia a China. Esto al regreso para que no se lo pierda y continúe también en esta transmisión completamente en vivo a través de NTR Televisión. Regresamos. Cuida a tus niños, protege a tu familia. Si tienes niños pequeños, no los descuides ni un momento. No permitas que menores salgan solos de casa o permanezcan fuera de la supervisión de un adulto. Enséñale de los riesgos de platicar con extraños y de alejarse de ti. Ten presente que los niños menores son más vulnerables. En un instante puede ocurrir una desgracia y la mejor manera de evitarla es la prevención. Tus hijos son tu responsabilidad. Cuídalos. Prohibido aburrirse. En el conteo disfrutarás a plenitud de los éxitos de hoy y de los que marcaron los mejores años. Con los videos de gran éxito musical y que hacen sonar la radio en la actualidad. Tú puedes dar el mejor regalo. ¿Sabías que un solo donador es capaz de salvar a nueve personas? Dona tus órganos y brinda así una esperanza de vida. Tiende la mano a alguien. Bríndales la oportunidad de vivir. Cuidar el planeta es trabajo de todos. Y aunque parezca una tarea difícil, hagamos lo que está en nuestras manos. No tirando basura, separando y reciclando. Cuidemos nuestro planeta. Es el hogar de todos. Zacatecas, joya del barroco virreinal. Ciudad labrada en roca, plantera y plata al golpe contundente del artesano. Tierra de fe. Mezcla de razas y cultura milenaria. Zacatecas. Caminarte es renacer en cada uno de tus callejones. Descubre y enamórate de una ciudad hecha poesía. La independencia de México fue resultado de un complejo proceso político. Proviene de su breve pasado monárquico y del perviviente republicano, así como el cotidiano proceso de formación del Estado Nacional. Hoy, México es una nación libre y soberana. Continúa. Será que vaya. Innister. Le 1969. Estir. Seguir. Y otro. ¡Gracias! El 15 y 16 de septiembre simbolizan la fiesta patria de independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! www.ntrzacatecas.com Nos puede ver nuestros paisanos en los Estados Unidos, seguramente nos podrán ver a través de esta plataforma, www.ntrzacatecas.com Allá en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Por cierto, pasando a la información nacional, debo decirle, esta información es en virtud de nuestra asociación estratégica con el grupo Reforma, uno de los grupos periodísticos más prestigiados del país. Bueno, Reforma nos dice en sus páginas principales del día de hoy que la deuda de México ha crecido tanto y se ha castigado tanto a la inversión en obra pública, que hoy el gobierno federal, fíjese usted, gasta casi lo mismo en pagar la deuda que en obra pública. En la administración, que está por terminar, los gastos evolucionaron con rapidez, pero en sentido inverso. Por un lado, el pago de intereses y comisiones de la deuda pública se ha incrementado y por el otro, los continuos recortes llevaron a reducir la inversión pública en infraestructura, lo cual provoca en efecto un desbalance, un desequilibrio que no es de ninguna manera positivo para el país. Bueno, y en otra información le tengo esto que ha sido realmente de terror en el estado de Jalisco. El gobernador de aquella entidad, Aristóteles Sandoval, se dice cortó el hilo por lo más delgado y no ha resuelto la crisis que representa el que centenares, fíjese usted, centenares de cadáveres abandonados sin control, se encuentran en cajas de tráileres refrigeradas. Incluso se dice que han deambulado por distintos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara. Este lunes el gobernador despidió a Luis Octavio Cotero, titular de los servicios forenses, luego de que fueron descubiertos, apilados y embolsados en los tráileres, al menos, escuche usted, 230 cuerpos de personas no identificadas. Sin embargo, la responsabilidad legal del manejo de los cadáveres que han recibido autopsia corresponde a la Fiscalía Estatal, a cargo de Raúl Sánchez Jiménez, quien no ha sido llamado a cuentas ni sancionado. Es decir, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, decidió irse por la fase, despidió a un empleado encargado de este asunto, que al parecer era el que estaba tratando de resolver justamente el problema y deja a salvo la figura del fiscal general de aquella entidad, Raúl Sánchez. Imagínese usted, cientos de cadáveres que han sido trasladados de un lugar a otro de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, sin que tengan hasta este momento, hasta donde sabemos, destino final. Bien, pues como usted sabe, hoy se conmemora un año más desde los sismos que sacudieron trágicamente al país. De nueva cuenta, desde el terremoto de 1985 que devastó una parte de la Ciudad de México, muchos pensaron que esta clase de problemas o acontecimientos no se repetirían, pero ocurrieron de nuevo en el terremoto de 1985 de magnitud 8.1, murieron más de 12 mil personas según cálculos oficiales y se registraron daños en cientos de casas y edificios. Hoy en todo el país se realizaron simulacros para conmemorar el Día Nacional de la Protección Civil. En Zacatecas hicieron propio. Aquí hay algunas imágenes donde elementos de protección civil guardan un minuto de silencio por las personas que favorecieron en estos trágicos acontecimientos de los sismos. Y hacen esta señal que usted seguramente recordará, esta señal que indicaba silencio. Cuando los rescatistas pensaban que podía existir vida debajo de los escombros, levantaban sus brazos, empuñaban para llamar al silencio y que pudiera percibirse con mayor claridad si existían vidas aún debajo de los escombros. Bueno, se conmemora nuevamente esto de los sismos que sacudieron al país. Bien, y ahora pasamos a la información internacional. Donald Trump, bueno, Donald Trump da de qué hablar todos los días. Ahora elevó la tensión con China al acusarla de influir en las elecciones de los Estados Unidos mediante la guerra económica. En su clásica incursión en Twitter del día, el gobernante norteamericano aseguró que China ha afirmado de manera abierta que está tratando activamente de impactar y cambiar la elección atacando a sus granjeros, rancheros y trabajadores industriales por, dijo, así lo dijo Trump, por la lealtad que le tienen a él. Esta es la primera vez en la que de manera explícita Trump señala al gigante asiático por diseñar sus aranceles de manera que afecten a productores de los Estados Unidos que votaron masivamente por él en los comicios presidenciales del 2016. Con el supuesto objetivo, dijo, de perjudicar a los legisladores de su partido este 6 de noviembre. Bueno, pues esto es lo que nuevamente declara Trump para generar un nuevo escándalo a nivel internacional. Y ahora espionaje. Fíjese usted, la coalición de gobierno liderada por la canciller alemana Angela Merkel cerró este martes la crisis abierta en torno al jefe del espionaje interior por minimizar ataques xenofóbicos. El responsable de los servicios secretos fue destituido y ocupará una secretaría de Estado en el Ministerio del Interior que se oponía al relevo exigido por los integrantes del Partido Socialdemócrata. El compromiso desactiva un conflicto que había puesto en jaque al Ejecutivo pese a que la medida dejó un mal sabor de boca entre los críticos quienes pedían el cese del jefe inmediato de los servicios de espionaje en Alemania. Bueno, esto es lo que le tuvimos a usted en Información Internacional. Erandi Moreno ya tiene lo relacionado con el siguiente bloque. Hoy, miércoles de Cultura, ¿verdad, Erandi? Efectivamente, director, para que no se lo pierdan, pues al regreso ya está el maestro Marco Flores con todos estos detalles. Además, en el estudio también el IMURO con los videos virales de las redes sociales y más adelante, Paola Picasso con el enlace en vivo desde algún punto del municipio de Guadalupe para que no se lo pierda. La pausa es breve. ¡Suscríbete al canal! Si usted me colga esta llamada, automáticamente de esto depende de la vida y la seguridad de su hija, ¿verdad? ¡Viva bien informado con los acontecimientos más oportunos que te presenta Informativo NTR! Las noticias más impactantes y al momento, presentadas por un equipo de profesionales. Un espacio que te da voz, que te permite reportar la problemática que aqueja tu entorno y afecta la convivencia en ciudadanía. Es Dígalo, aquí y ahora. El agua es uno de nuestros recursos vitales más importantes. Cuídala. Con algunas medidas, puedes hacer un uso responsable de este vital líquido. 1. Al momento de bañarte, coloca una cubeta en la regadera y recolecta el agua fría que brota antes de que el agua caliente salga. Con esta agua podrás lavar ropa, regar plantas o lavar trastes. 2. Usa el agua reciclada de la lavadora para barrer banquetas o lavar baños. 3. Coloca una botella plástica con agua dentro del depósito del inodoro para que use menos agua en cada descarga. 4. Al momento de lavar tu carro, usa una cubeta de agua en lugar de la manguera y trata de hacer el menor gasto de líquido. Con estas sencillas prácticas, reduciremos el nivel de consumo de agua por habitante. Cuidemos el agua. Es nuestra responsabilidad. La independencia de México fue resultado de un complejo proceso político. Proviene de su breve pasado monárquico y del perviviente republicano, así como el cotidiano proceso de formación del Estado Nacional. Hoy, México es una nación libre y soberana. La independencia de México El 15 y 16 de septiembre simbolizan la fiesta patria de independencia. ¡Viva México! Dona un poco de ti. Regala vida. Tu donación puede salvar vidas. Es un proceso sencillo y rápido. Las transfusiones son benéficas para tu salud y con tu aportación ayudas a alguien que lo necesita. Asiste al centro de salud más cercano o directamente al banco de sangre. Ahí se te informará cuáles son los sencillos pasos para convertirte en donador. Dona sangre y regala vida. El Imburo, muy buenas tardes. Platíquenos, ¿qué se agita ahora en las redes sociales? ¿Qué se hace viral? Así es, director. Así es, director. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que desde casita también están muy atentos a esta sección. Y siga con nosotros, todavía tenemos mucho más. Mientras tanto, nos vamos con lo que está, como bien lo acaba de comentar usted, director, circulando a través de las redes sociales, vamos a comenzar con un video que se hizo viral a través de Facebook. Esto sucedió en Santiago de Chile porque tres chicos se quisieron pasar de listos y pues bueno, quisieron entrar con un solo boleto, esto para ingresar al metro allá en Chile. Pero pues a una persona no le salió muy bien, como lo acaba de ver en su pantalla. Dos pudieron librar esta barra donde se mete el ticket y salieron disparados. Entonces, desafortunadamente, pues este chico rodó por las escaleras, otro de ellos se quedó resguardado también por personas que estaban cuidando el lugar ahí en el metro. Parece que le salió más caro el hecho de pasarse esta barra. Ahora tendrá que pagar el hospital por querer no pagar el boleto. ¿Cómo ve, director? Caída la que se dio este muchacho. Tremenda caída. Quiero que le ayudó la juventud porque sí realmente fue un percance en serio. Miren nada más, van huyendo, van huyendo, ¿verdad? Porque se brincaron los... Quieren brincar, se queda uno resguardado con las autoridades, dos salen corriendo y en eso de querer también que no los alcancen es cuando este chico tropieza. Le salió caro. Le salió muy caro, como bien le comento, pues tiene ahora que pagar la cuenta del hospital que yo creo que eso sí le va a salir bastante carita. Hablando también pues de tema de dinero y a personas también que les van a salir las cosas pues completamente caras, vamos a hablar de este video que se hizo viral a través de la noche del día de ayer martes. Precisamente aquí en Zacatecas vamos a hablar de estos chicos, un grupo que ellos decidieron pues acudir a las instalaciones de la feria y paseando como comúnmente lo hacen los zacatecanos decidieron hacerse un tatuaje. Ellos comentan que a través de la publicidad que vieron en este local, pues vieron que los tatuajes costaban 10 pesitos cada uno, decidieron hacerse ellos dos cada uno porque les dijeron nos va a salir muy barato, todavía había hasta promoción, les iban a dar, si se hacían 6, les iban a cobrar solamente 3, pues desafortunadamente no fue así, ¿por qué? porque al final salieron cobrándoles muchísimo dinero, escuche usted. Son 10 bolas, dije, a huevo, nos dijeron los vatos, si se ponen 3, le regalamos a nosotros 3, dijimos, pues a huevo, a mitad de precio, 10 bolas, 30 baros, a huevo, dijimos, bueno yo dije, me pongo otro, yo le doy sus 10 baros, 20 baros, bueno fueron 20 baros míos porque supuestamente valían a 10 baros, a 10 baros, bueno, dije, le doy mis 20, y para alivianarlos, pues les pagamos cada quien el tatuaje 10 bolas, son 60 baros, dijimos, en lugar de que sea mitad de precio, pues para los alivianamos, 60 bolas, a huevo, no, se llegó la hora de pagar, no jóvenes, pues este muy bien, mire, pues por ejemplo, este cuesta 150, este cuesta 120, este 150, entonces, no, pues en el total son 420, los demás son regalados, los chiquitos que vienen siendo estos, este otro y este otro, y que creen compañeros, pues si traemos dinero, la neta, o sea, a lo mejor fue un error, o no sé, pero nos dijeron los pinches, los pinches nos dijeron que costaban 10 pesos, entonces esos 420 que traíamos, no eran los de los tatuajes, no señores, no, ese pinche internet que teníamos que pagar el día de mañana, así que como somos, somos este, somos foráneos, pues nos la vamos a apelar. ¿Qué tal? Era para pagar el internet del dinero que traían, director, y pues bueno, él comenta precisamente, que pues no importa, ¿verdad? Pero les vieron la cara, y también que no se vale este video, a las pocas horas también de que fue subido a través, pues de la cuenta personal de este, de este chico, que pues como comenta es foráneo, es de Sainalto, Zacatecas, tiene hasta el momento ya poco más de 67 mil reproducciones. 67 mil reproducciones. Y va subiendo, obviamente. Y va subiendo, y digamos contando, ¿verdad? Y contando, así es. Bueno, esto sucedió en la Feria Nacional de Zacatecas. Para que se pongan muy listos, todas las personas que vayan, pregunten muy bien antes de comprar y antes de pagar. Muy bien, Eli. Muchas gracias, bonita tarde, director. Muy bien, muy bonita tarde, gracias. Bien, pasamos ahora a la sección de cultura. Le comento, en el diario de NTR, todos los miércoles, usted puede encontrar el suplemento cultural crítica, forma y fondo. Este suplemento cultural aparece todos los miércoles, encartado en el diario de NTR. De, coordina los esfuerzos para la edición de este material cultural, crítica, forma y fondo, el maestro Marco Flores, a quien le doy la bienvenida, y nos platica acerca de este número, maestro. ¿Cómo viene el número de esta semana de crítica, forma y fondo? ¿Qué tal, director? ¿Qué tal, público? El número 119 de crítica, forma y fondo está dedicado a la independencia, en específico, al héroe panadero de Zacatecas, panadero Víctor Rosales. Él fue un comerciante de la ciudad que se dedicó primero al comercio de pan, y tal información nos la ofrece el doctor José Enciso Contreras, un investigador muy serio que tiene mucha capacidad para difundir la información histórica. También, la independencia está dedicada a los héroes y su afición a los toros, que era una de las fiestas más comunes, fiestas ordinarias para el pueblo. Los toros, las plazas de toros, eran donde se reunía el público con entusiasmo para convivir, para celebrar. El texto lo hace Rafael Aragón. Luego, otro texto erudito, serio, es el de Carlos Alberto. Él es un investigador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Él también habla sobre élites y el proceso de construcción del Estado Nacional. También hay otras columnas que nos acompañan, por ejemplo, la de Ezequiel Carlos Campos, que nos habla sobre la poética del fantasma. Está la reseña de un libro muy importante para los políticos, o que debiese ser muy importante para la cultura política de Zacatecas. El libro se llama Leobardo Reynoso, es publicado por la editorial Texeri. Luego está el columnista y colaborador, que es un escritor nacional con premios internacionales, Jorge García Robles. Él nos habla de la infancia, de los niños que no irán al infierno, y nos explica por qué es más sosa Alicia, la del País de las Maravillas, que los niños reales. Porque Alicia no nos lleva a ningún lado. En cambio, los niños, como Bart Simpson, nos cuentan algo de realidad. Hay otro columnista nuevo que está en Uruguay. Él nos habla de qué se siente vivir en Sudamérica, y nos habla de las fiestas patrias en la Embajada de México, en ese país. Luego está el artículo político del politólogo muy versado, Poncho del Real, Carlos Alfonso del Real, que nos habla para entender, que nos explica cuáles son las funciones del poder legislativo con los diputados y con los senadores. Otra columnista nueva, la historiadora y economista Minerva Turriza, nos habla sobre las brujas y la literatura escandinava. Viene el profesor de educación media, que nos muestra cómo enseña literatura y los mitos en su nivel escolar. Él es Adolfo Luévano. Luego, en su artículo, nos habla de Rubén Fonseca, el escritor brasileño. Luego está el artículo, nos acompañan los artículos desde Fresnillo, que es ser minero, el mito de un obrero que está adentro, y una frase contundente que nos debe grabar. Quien sale de la mina no es que sea un obrero diestro, sino es el que logró sobrevivir. Luego está el premio ganador, a quien, por cierto, todavía no le pagan el premio, es Ernesto Aguilera, de los Juegos Florales de Fresnillo. Este ensayo ganó el primer lugar en un concurso que viene de años, de décadas, en la municipalidad del Mineral de Fresnillo. Este artículo vale la pena, porque es de un investigador serio y que sabe. ¿Cuál es la función intelectual, maestro? Digo, no toda, pero una parte muy importante, se trata de autores zacatecanos, ¿es así? Sí, en efecto, son ensayistas, son escritores, son investigadores de la universidad, u otros están en otros campos del campo laboral, en otros espacios. Ya están, podríamos llamarle así, consagrados, ya son personas que tienen un nivel, digamos, de preparación, que los hace ser maestros de diversas unidades académicas de la universidad, pero también tenemos en la revista estudiantes que están, digamos, haciendo sus pininos al escribir artículos, ensayos para la revista. Está abierta la revista para quienes deseen y tengan esta inquietud intelectual de participar en este tipo de proyectos, ¿verdad, maestro? Sí, claro. El perfil lo hemos ido haciendo en las juntas editoriales, en las asesorías y comunicaciones que hacemos. Es un espacio para la libertad, es un espacio muy tolerante, no es solamente creación literaria, es investigación, es extensión, es difusión, es incluir todas las voces que permitan comprender la sociedad contemporánea desde el pasado o desde el presente y en ocasiones al futuro. Por cierto, maestro, esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de, pues, voy a decirlo, de lucir el diseño gráfico de la revista ante las cámaras de televisión. La verdad, también un esfuerzo bastante interesante de las personas que colaboran con ustedes para hacer una revista, además, digamos, muy bien presentada en lo que se refiere a lo gráfico. Claro, el diseño es hecho por el equipo de diseño y de redacción del diario NTR. Cito el nombre de Mariana Castillo y Mariana Meneses. Las dos Marianas hacen un esfuerzo cotidiano. Bueno, la revista la hacemos con tres lecturas. Llega, lo revisamos, si hay dudas preguntamos, si no hay dudas se hace la edición y luego se hace una segunda lectura en la mesa de redacción y luego ya pasa a edición. Es decir, es un trabajo cuidado porque los investigadores son cuidadosos, quienes colaboran son muy cuidadosos y entregan un afán amorosamente, una afición amorosamente para el espacio público literario de Zacatecas. Muy bien, maestro, muchas gracias. Sé que el tema, el tema central de la edición de esta semana es la independencia, pero me quedo con la frase del minero. ¿El mejor minero? ¿Dice? ¿Cómo es? Es el que sale vivo. Es el que sale vivo. Es el que sobrevive. Es el que sobrevive. Es el que sobrevive. Muchas gracias, muchas gracias, maestro Flores. Esto fue Cultura con el maestro Marco Flores. Bueno, pues con esto llegamos al final del informativo de este día. Le agradezco, le agradezco la preferencia, le agradezco la preferencia de estar con nosotros cada tarde a las dos de la tarde. Esto fue informativo de NTR. Erandy Moreno tiene el resumen de la información de este día. Buenas tardes. Hasta mañana. Usted se queda bien informado. Por supuesto, nos vemos el día de mañana en temas locales. En sesión ordinaria, la 63 legislatura leyó las iniciativas que entregó el gobernador en su segundo informe. En temas locales también, bueno, trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas denunciaron hostigamiento e irregularidades en la rescisión de sus contratos tras el cambio de administración. En temas de municipios, allá en Fresnillo, el presidente de aquella demarcación, Saúl Monreal Ávila, aseguró que el número preciso de empleados del Ayuntamiento no se tiene con exactitud ni el recurso económico que se erogará para salarios en lo que resta del año. En temas nacionales, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cortó el hilo por lo más delgado y no ha resuelto la crisis de centenas de cadáveres abandonados sin control en cajas de trailers refrigeradas. En internacional, Donald Trump elevó la atención con China al acusarla de influir en las elecciones de Estados Unidos mediante la guerra económica. Nos vemos el día de mañana. Que descansen. Música 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 Música